Definitivamente el actual campeón, ¿no es cierto? El vigente campeón de la Copa América Argentina, está Brasil. La verdad que son los favoritos de siempre. Después empieza un... Impresionante estadio, donde mañana nuestra selección peruana, la bicolor querida, hará su debut ante Chile. Partido durísimo, complicadísimo, pero de verdad hemos quedado impresionados. Miren esta belleza de estadio. ¿Saben cuánto costó la construcción de este estadio? 1.300 millones de dólares. De verdad que es una maravilla. Es una maravilla, efectivamente. De verdad que es una joya. Esa pantalla, María Pía, esa pantalla tiene 1.072 metros cuadrados. Es de 2.200 pulgadas. La gente que está en occidente, como la gente que está en oriente, tiene la posibilidad de ver de cerca. Pues miren, esa pantalla alucinante, donde se realizan conciertos, eventos deportivos. Sí, María Pía, te escucho. Cuéntame un poquito qué es lo que la gente comenta acerca del partido de mañana. Bueno, la verdad que es un partido bastante complicado. Nos enfrentamos a nuestro clásico rival, ¿no es cierto?, a Chile. Pero el peruano siempre tiene esa buena vibra, esa buena energía, esa fe, ese optimismo. Acompaña a nuestra selección donde se presente. Hemos estado con muchísima gente, compatriotas que viven en los Estados Unidos y que fueron al partido amistoso con El Salvador en Filadelfia, en Pensilvania. Y también se espera que lleguen muchísimos más peruanos aquí a este estadio, el AT&T Stadium de Arlington, Texas. Otra preguntita. Para estar de cerca, alentar como siempre a nuestra selección. ¿Cuáles son los países más boceados como los favoritos? A ver, ya. ¿Quiénes están favoritos? Bueno, definitivamente el actual campeón, ¿no es cierto?, el vigente campeón de la Copa América Argentina, está Brasil. La verdad que son los favoritos de siempre. Después empieza un poquito ya la lucha por conseguir ahí algunos, digamos que algunos puestos principales, ¿no? Pero también le pida, quiero contarte un poco de cuánto cuestan las entradas para este partido. A ver, ¿cuánto? ¿Cuánto? Mira, desde 129 dólares puedes tener un ticket para ver en una zona muy cerca, ¿no? Lo vas a ver un poquito más arriba, ¿no? O sea, mira, donde están las palomas, donde están las palomas allá en el fondo, ahí lo vas a poder ver. ¿Qué? ¿129 dólares? Sí, 129 dólares. Si quieres ver un poquito mejor, vas a tener que pagar 479 dólares por una posición tipo occidente intermedia. Pero si tú quieres, porque hoy acá en los estadios hay palcos muy cerca a la cancha de juego, ¿sabes cuánto cuesta un ticket para ver en el fondo? Ahí cerquita de la cancha de juego. 4.300 dólares. Ah, no, ahí está. Para la familia de Messi, ahí, ¿no? Ahí se para allá con unos 10, creo. Ahí lo vemos, mira, ahí está. A un ladito, y también si lo quieren ver en un palco tipo principal, ya la entrada cuesta 7.200 dólares. ¡7.200 dólares, me muero! ¡Sí, me muero! ¡Guau, ah! Pero la mejor ubicación, ¿saben cuál es? ¿Cuánto? ¿Saben cuál es la mejor ubicación? ¿Cuál? Verla a través de América Televisión, el canal. ¡Eso! Por supuesto, tenemos la transmisión exclusiva. Y gratis. ¡6 de la tarde! Claro que sí, mira, quiero presentarte a la delegación de países que ha llegado aquí. Que vengan por favor todos, porque aquí tenemos la verdadera fiesta de la Copa América. Y caminen a todos los que tenemos, a todos los representantes, está con nosotros Colombia, Argentina, Estados Unidos, Venezuela, Brasil. Así que ya lo sabe Juan Carlitos, acá estamos. Y en breve te vamos a presentar a la delegación peruana, porque obviamente vivimos aquí la Copa América hoy a través de América a las 6 de la tarde. Mañana, Juan Carlos, te volvemos a fastidiar. Nos volvemos a enlazar. ¿Qué te parece? La previa Perú-Chile. Te mando un beso, pero no te vayas todavía, porque vamos a compartir contigo qué travesuras hizo el chino con Juan Carlos Orderique. ¡Ay, Dios! Así que lo vemos, por favor. ¿Te ha ido el chino a Estados Unidos? Me muero. Y ahora, lo que estabas esperando, el baile del chicle. ¡Miom, miom, 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 miom. ¡La del perrito, la del perrito! ¡Perrito pa' un lado, perrito pa' un lado. Sí, quiero que me cuentes. Esas aventurillas no salen en cámara. Solo tú las conoces, con todos los futbolistas con los que has compartido. ¡Producción! ¡Pásame! Ni papi, ni churro, ni Claudio, ni rey. ¡No! Además que vamos a ser socios porque vamos a tener... ¿Qué? Sí. En primicia, señores. Confirmamos que vamos a ser socios para poner vino. Vamos a buscar vinos. Dios mío, en exclusiva primi... ¿Cómo se va a llamar ese vino? Podría, no sé, extasiado quizá. Es más, estuvimos pinzando uvas. ¡Rica, me sabe! Claudio es bastante entendido con respecto al tema de los vinos. Él me va a ayudar con eso y con el billete. Mi orejita Flores, te confieso, Chino, que Edison... ¡Ofecciones, joven! Edison Flores ha sido uno de los pocos que ha visto mis ojos. ¡Julio, ciérrate en su mirada! ¡Qué ojo! ¡Cúbrese mejor, está bien! ¡Cúbrese mejor, está bien! Tenías razón, orejitas. ¡Daman Italia! ¡Yaluca la padula! No recuerdo con esa entrevista. Lo esperamos unas siete horas afuera del... ¿Siete horas? En un momento no quiso bajar porque estaba en sandalias. ¡Los mío! ¡Ve cutis italianas! Sí, dijo, ya está bien. Y bajó. Y bueno, nos atendió unos minutos. Me dio, como te digo, la patada de la buena suerte en la nueva temporada. ¿Así? ¿Con la pesta de chancla? Sí, ya pensé, ya estábamos... Ya habíamos fluido, ya. ¡Mierda! A ver, ¿quién es? Paolo Guerrero. El Capi. El Capitán. El compadre conmigo de chimpunes. Porque... ¡Sí! Le regalé... ¡Lindo! ...sus primeros chimpunes para Paolo André. ¡Qué lindo! ¡Qué emoción! Así como tú, has desnudado a muchos futbolistas. Hoy me metí a tu oficina allá... ...y sacré tu mochilita de viaje. ¿Mi mochila de viaje? Hoy revelamos qué los días en tu maquilita de viaje. Estas cuestan cinco dólares. ¿No me colores? Ninguna es de marca de nada. No, ¿esos llevas? A ver, ¿qué? ¿Eso llevas? Pero es que sí, obvio, papi. Obvio. Pero aguanta, eso va acompañado. También, pues, chino. Mira, tiene que estar todo bien. El cop... Marcame jule el copete. Tiene que estar todo ahí, claro. ¡Ah, sí! ¿Qué es esto? Básico, mi tranca. Yo no puedo ir a ningún viaje sin llevarme mi tranquita. Es como que te arregle el día. Tres días si estás complicado. Entonces, como su mundo es el fútbol, la pasión por el deporte, quiero también conocerlo. ¿Qué tan buenos es con el balompié? ¿Cuántas quieres que haga? Unas diez. Ya, diez. Claro, si no, ya. Ahí voy a la voy a parar. A tres. Chao, Juan Carlos. Mañana nos conectamos nuevamente. De todas maneras. Un beso para ti. Muchísimas gracias por la atención. Gracias, Mofito Lindo. Un beso. Y ahora sí, que pase la delegación que todo el mundo está esperando. La delegación peruana. Estará a la altura. Así que descarga la puerta. Solamente un representante. O sea, ¿cómo va a ser todo con todo? Necesitamos al mejor. ¿Cómo hacemos? Acá está. No, no, necesitamos uno de todos ustedes. Se suponía que era uno y han venido ustedes seis. ¿Y a quién puedo? Pues será. ¿Y a quién puedo? Es la solución más práctica. Lo que pasa es que nosotros somos los refuerzos, pues. ¿Los refuerzos de? Sí, la Paula se cae. Ay, por favor, Dios mío. A ver, Linda Cava. Linda Cava. Acá está. Acá está. ¿Por qué tú tendrías que ser la representante de Perú? Porque amo al Perú. Porque es una digna representante. Símbolo de Perú. Aparte, a mí me pones a mi Timoteo del costado y te opaco, pía. Mire, te ves cualquier... Me parecía el programa donde estuviste acá en Nube Luz. Qué pena. Escúchame, si es Linda Cava, yo soy Lindo Vergara. Claro. ¿Por qué tenés que ser tú el representante? Porque soy recontra peruano, pues, mi reina. Además, nosotros los peruanos somos recontra queridos en el mundo entero. Por eso en la Copa América seremos los primeros, mal nada. Muy bien, se agranda, se agranda, se agranda. Pasa por acá. Bailando tiene que agrandarte. Solita Lu, ¿por qué tendrías que ser tú la representante? Yo vengo representando por la sierra peruana, pues. Ahí está, ahí está. ¿Qué hacemos con la costa y la selva? Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, bueno, eso son las cosas. ¿Selva? Ahí está. ¡No, no, 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 no!